Allí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella Quiero estar sol, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Quiero estar sol, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Quiero estar sol, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella La gente de Plapa Guerrero, hoy lo están tomándola, me sorprende Me llevan la botella que no... ¡Eso que bonito señores! Allí en la mesa del rincón, yo voy a ir Ya está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra ¿Dónde está la gente borracha? Así como yo Vamos a echar un gritote a la de tres Una, dos, tres, mi gente borracha ¡Eso! 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 Está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra ¡Eso! 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 Yo me pregunto, ¿quién trajo a su esposa? Dime ¿Quién quiere un chingo a su esposa, a su novia? ¡Eso! A ver, si de veras, ¿eh? Vamos a cantarles esta canción A nuestra querida mujer Porque como ya dije Las mujeres son lo más bonito del mundo Aunque a veces son bien cabronas A veces sí se pasan de tueste Como quien dice Dentro estés llorando Cántenle esta canción a su chiquita Rosita ¡Vámonos! ¡Cántenle al oído! ¡Puro masagre! ¡Puro masagre! Desde Queens Presente para ustedes New Jersey ¡Adiós! ¡Bailamos de cartoncito de chelas Con nuestro amor Y apriétala que es tuya compadre ¡Venga! 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 Me mandas decir Y para Alfredo Allá está el New Jersey Rico New Jersey Nos vemos el mes de agosto allá Me paro en la esquina Ahí está para mi compadre Campion TV Ya grabando el evento, gracias Al verla pasar Y mis amigos de Piteo y foto Listo Ahí está Hace ocho días trabajamos juntos de rato bien Pensilvania ya estuvimos Y den fotografía, listo Una vez más con ustedes, gracias Por ahí si salgo feo me arreglan, ok Ay, como me gusta la rosita, verdad de Dios Y al lugar me mandas decir Que soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por qué lloro yo?